El primer equipo de Mazorqueros surge en 1985, el cual participó en la tercera división. En la temporada 1989-1990, el equipo consiguió alcanzar las semifinales de su categoría y llegó a jugar una promoción de ascenso a segunda división B contra Cachorros Nexa. El 19 de mayo de 2016 inició la segunda etapa de Mazorqueros con el objetivo de presentarse como una alternativa de desarrollo para la juventud de la región y posteriormente buscar conseguir el ascenso a una categoría superior. El 11 de septiembre de 2016 se jugó el primer partido oficial de nuevo equipo con una victoria de 5-0 ante Volcanes de Colima. Durante su paso por la categoría, el equipo de Ciudad Guzmán fue reconocido como uno de los clubes con mayor asistencia de aficionados en su categoría. El 17 de julio de 2020 se anunció la incorporación de los Mazorqueros a la segunda división de México como un equipo de expansión en la categoría luego de la salida de varios clubes de esta división como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Es un proyecto deportivo que busca el crecimiento integral de los jóvenes a través de la disciplina del fútbol. Nace con iniciativa privada queriendo aportar a la sociedad jóvenes con valores e íntegros en el deporte, tomando el deporte como una fuerza motriz que mueve masas, una fuerza que inspira a ser mejor, un agente de cambio, como una plataforma para que los jóvenes puedan soñar y tener las herramientas para alcanzar sus sueños. El equipo de tercera división profesional, desde hace cuatro años, cuenta con la segunda división que es la Liga Premier, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol con cuatro categorías de fuerzas básicas, que en un futuro serán el semillero de futbolistas para las categorías profesionales del club. Mazorqueros le brinda a sus jugadores herramientas de vida más allá del deporte, las atenciones médicas, nutricionales y la educación con atención a cada uno de ellos, viendo cuáles son sus áreas de oportunidad como deportistas y como personas. Cuentan con un equipo de profesionales dentro y fuera de la cancha que dan dichos seguimientos. Más de tres generaciones de futbolistas han pasado por sus puertas y hoy cuentan con alrededor de 200 niños y jóvenes que forman parte de mazorqueros entre escuelas, fuerzas básicas, tercera y segunda división. Buscan herramientas para fomentar el crecimiento futbolístico y humano que les permita tener mayor proyección deportiva y la mejora de su entorno social dentro de los chicos. Mi nombre es Samuel Hernández, soy director deportivo del proyecto de Mazorqueros Fútbol Club, el cual se ubica en Zapotlán, en Ciudad Guzmán, región sur de Jalisco. Un proyecto demasiado interesante donde ya hoy contamos con segunda división, liga premier, tercera división, liga TDP y categorías menores como fuerzas básicas. La esencia de mazorqueros es una esencia muy loable, muy notable. Nos enfocamos en la formación de los chicos, en la reestructuración del tejido social. Creemos firmemente que dándoles valores de competitividad y valores deportivos a los chicos lograremos una mejor sociedad. Hoy por hoy las categorías en el club Mazorqueros están divididas por dos categorías profesionales. Una de ellas es la segunda división, hoy llamada liga premier, y la tercera división llamada liga TDP. Después tenemos categorías menores como son cuarta, quinta, sexta y séptima división y vienen las escuelitas de fútbol. El objetivo, como bien lo platicábamos hace un momento, es integrar cada día más chicos a que hagan una labor deportiva, a que crezcan con valores, con una mentalidad de competencia sana y de sano esparcimiento después, pues darle las herramientas deportivas para que ellos puedan alcanzar sus sueños al jugar a un nivel profesional. Bueno, los retos que nos vamos a encontrar día a día son tanto deportivos como administrativos, como en todo proyecto, sin embargo creemos que es lo que nos va a hacer fuertes el superar cada día los obstáculos deportivos, donde nosotros les otorgamos las armas necesarias y ellos las usen dentro y fuera de la cancha, y también en un tema económico donde gracias a Dios hoy por hoy tenemos el respaldo de una empresa, pero obviamente seguimos levantando la mano para que nos hagan empresarios que este viaje sea más liviano. Bueno, yo te puedo decir que toda mi vida he estado ligado al fútbol, tuve la dicha de jugar fútbol profesional y después ya he trabajado en distintas áreas como desde la gestión deportiva hasta los proyectos. Hoy me toca estar en una dirección deportiva donde creo que podemos aportar muchísimo a la sociedad, no solo pensemos en crear buenos jugadores, sino de verdad buenos chicos con buenos hábitos, que esa es nuestra finalidad, y después ver los logros de los chicos y sus familias involucradas en esto es lo que nos va a dar la paga. Hola, soy Ernesto Pinto, extremo derecho, camiseta 10, nacido aquí en Ciudad Guzmán. Bueno, yo soy de un pueblito, mi familia está en el rincón, de una familia muy futbolera. Empecé a jugar desde chiquito en las academias de aquí y hasta los 18 años que ingresé a Atlas. La verdad estoy muy contento porque siempre, o bueno, toda mi carrera ha sido fuera de mi casa y ahora con este proyecto que está aquí cerca, la verdad que estoy muy ilusionado con hacer las cosas bien, tratar de llevar al equipo a lo más alto que se pueda y qué mejor que mi familia esté aquí cerca apoyándome. Sí, pues he estado la mayor parte en Atlas, que es una experiencia muy bonita porque es un equipo de primera división que te rodeas con gente muy experimentada y de gran calidad, pero igual he salido a segundas como fue Real Zamora y Interplaya, que la verdad me sirvieron para conocer gente, para conocer la división y la verdad que ya tengo mucha experiencia y muchos partidos jugados aquí. Pues estoy muy contento la verdad, muy feliz, me da mucha alegría que mi familia pueda venir a verme aquí cerquitas porque, bueno, era muy difícil que ellos pudieran ir a verme hasta donde me encontraba. La verdad es muy difícil estar solo desde temprana edad, cuando ves a compañeros que su familia los apoya y tú ver y voltear a la grada y ver que no está tu familia. Sí es un poquito difícil, pero igual uno se prepara mentalmente y sabes que te están apoyando desde tu casa y eso siempre ha sido así en mi familia.